Bueno, es lo que se vivía hoy en el Congreso. Ya saben que desde ayer y hasta el 6 de junio las banderas de los edificios públicos sondean a media hasta por el luto oficial en señal de duelo por las víctimas del coronavirus. Bueno, pues bien, esta imagen nos la hemos encontrado en el Ayuntamiento de Estella, donde como ven no lucen así y ayer tampoco se realizó un minuto de silencio a mediodía. Por todo ello, el Grupo Municipal de Navarra Suma registró una instancia en el consistorio para que el equipo de gobierno formado por Bill Duguero Abba y los 12 Biles Transfugas del PSN cumplan con ese luto oficial. A estas horas se debate el asunto en una junta de portavoces.